11.27 minutos de la mañana, amigos. Vámonos de inmediato con nuestra compañera Graia Casera. Nos tiene información importante sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Graia, estamos contigo. Adelante, muy buenos días. Muchísimas gracias por el contacto informativo. EGMA, te saludo a esta hora desde la Asamblea Nacional Constituyente. Precisamente se da inicio a esta importante sesión relacionada al informe de gestión. Recordemos que este mes de diciembre finaliza sus funciones. El Poder Plenipotencial ya le tocará justamente al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien toma la palabra a esta hora, dar a conocer al país los logros alcanzados desde el año 2017. Pero hay que resaltar justamente que gracias a la Asamblea Nacional Constituyente se logró la paz en Venezuela, paz que se mantiene en la actualidad. Vamos a escuchar de inmediato lo que ocurre con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Y por ejemplo, está el tema de la Comisión de la Verdad designada por esta Asamblea Nacional Constituyente. Si sigue, si se queda, si continúa o si cerramos la Comisión de la Verdad. Eso hay que revisarlo y cuando nosotros cerremos formalmente las actividades de la Asamblea Nacional Constituyente, que quede eso, claro, ver qué leyes de alguna manera ya se aplicó la ley aprobada por la Constituyente o el decreto constituyente y no es necesario que esa ley siga. Ese es el proceso que estamos ahorita de revisión. Por eso les agradezco muchísimo la presencia del día de hoy y les pido que en el momento que seamos convocados estemos prestos pues para estar aquí y cerrar cuando tengamos que cerrar con broche de oro como se inició esta Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano Secretario, sirve a informar si hay quórum. Si hay quórum, presidente. Gracias, señor Secretario. Se declara abierta esta sesión. Ciudadano Secretario, sirve a ser darle... Perdón. Ciudadano Secretario, sirve a ser darle lectura a la propuesta de orden del día de la sesión de hoy. Martes 15 de diciembre de 2020. Orden del día de la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente del martes 15 de diciembre de 2020. Punto único, informe de balance de gestión de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Roldón. Es todo. Gracias, compañero secretario. Los constituyentes y las constituyentes que están de acuerdo con este punto de la agenda del día, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Me toca hablar a mí. Puedo hacerlo en la tribuna de oradores. Gracias. El informe de balance de gestión correspondiente a estos años, recordemos que desde el 2017 quedó instalada, se promovieron leyes como la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, así como también el decreto sobre el cripto activo y la criptomoneda Petro, la ley constitucional de los CLAP, la ley del plan de la patria, ley de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019, ley de precios acordados, ley de inversión extranjera, el decreto constituyente de diálogo económico. Gracias. 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 Solo para ir adelantándolo, ¿no? ¿Ah? Bueno, queridos hermanos, hermanos, venimos de un diciembre, un diciembre precedido de un año complicado, muy complicado. Un año de presiones, de altibajo, de combates, de victorias, algunas derrotas que pudiéramos calificar morales como la pérdida de algunos compañeros como nuestro querido hermano Darío y otros que han partido en lo personal, y también me tocó pasar por una situación muy delicada, de la cual afortunadamente nos hemos venido recuperando. Sin embargo, ustedes saben lo peligroso que es esta enfermedad. Cuando uno cree que ya estoy listo, ya estoy sano, viene esta señora y sale por otro lado. Y además se ha determinado, ustedes saben que la inmunidad no es tal, ¿no? La inmunidad solo dura un tiempo, depende inclusive de la persona, de la persona. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Pasamos todo este año en amenazas, bloqueos, sanciones, intentos de invasiones, golpes de Estado, magnicidios. Bueno, ha sido una odisea y hablar del año 2020, podemos irnos desde el inicio de la Asamblea Nacional Constituyente, la locura de esta gente. Desde Estados Unidos, hoy parece que Estados Unidos tiene un nuevo presidente, parece. No, no sabe, no, no sabe porque ayer había disturbios en la calle y parece que asesinaron a unas personas, los hirieron al menos, pues. En el supuestamente mejor sistema del mundo, que tardaron, o han tardado más de un mes y medio casi, en decir quién ganó las elecciones en Estados Unidos. Y uno no sabe si van a entregar o no van a entregar, ¿no? Eso no pueden meterse los países mortales, ahí se meten solo los países... La Unión Europea no dice nada de Estados Unidos, los intrépidos de la Unión Europea. Les pegan, ¿verdad? Les han paupado. No dicen nada. Les encanta meterse en los asuntos internos de los países que ellos creen que son súbditos, de los que ellos han colonizado en otros años y creen que debemos seguir colonizados por ellos. Pero a su jefe no le dicen nada. Y llegamos a diciembre, hicimos elecciones nosotros, elecciones a la Asamblea Nacional, y los resultados están ahí. Un extraordinario resultado para la revolución bolivariana, para el futuro de la patria. De 277 parlamentarios que fueron votados y escogidos por nuestro pueblo, 256 son del gran polo patriótico de la fuerza revolucionaria. Y... Estas elecciones... Voy a aplaudir también. ¡Viva! 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 Y ustedes saben que a esas elecciones no llegamos por obra y que cayeron del cielo, pero no, no, no. Se tuvieron que trabajar y comenzaron a trabajarse desde esta Asamblea Nacional Constituyente. Fueron posibles esas elecciones gracias al trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente desde que fue electa. Desde que fue electa. Yo sé que mucha gente tenía con la Asamblea Nacional Constituyente tenía o no teníamos, quizás, expectativas, expectativas. Una Asamblea Nacional Constituyente llamada en medio de una gran tormenta por nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Y la Asamblea Nacional Constituyente llegó imponiéndola a paz en nuestro país. Imponiéndola. No fue que le pedimos por favor a la oposición, ¿no? Se impuso la paz. Bajo la figura de la aplicación de esta Constitución y de las leyes. Se impuso. Como una necesidad de nuestro país, de nuestra patria, de vivir en paz, además de vivir en libertad. Y hubo elecciones de gobernadores. La oposición participó. Ellos participaron totalmente. Sacaron cuatro. Hubo elecciones de alcaldes. También sacaron como seis o siete, no sé. Hubo elecciones de concejales. Hubo elecciones presidenciales. Que tienen mucho que ver con el fortalecimiento de la paz de nuestro país. En otras condiciones, era imposible hacer esas elecciones. Digamos, camino a una guerra entre hermanos. Gracias al odio acumulado de aquellos que han robado al país durante siglos. De el odio de la burguesía y la oligarquía venezolana. Que se creen superiores al resto. Y no se dan cuenta que aquí en Venezuela, desde que apareció Hugo Chávez, las cosas cambiaron y cambiaron para siempre. Cambiaron para siempre. Con altibajos, sí. Es un proceso. Y hay altibajos y hay situaciones que generan la toma de decisiones. En política, yo no sé mucho de eso, ¿no? Pero uno ha ido aprendiendo. Las cosas, los hechos, tienen su tiempo. Su momento político necesario para que sea un hecho exitoso. Si no, corremos el riesgo de fracasar. Porque no estaba en su tiempo. No era el momento adecuado. Es como una semilla, pues. Usted siembra una semilla en pleno verano. Si no tiene agua ahí, no va a nacer. No va a crecer. Si usted siembra una semilla en el momento adecuado, tenga la certeza que en tierra fértil va a nacer. Así son, creo yo, que son las cosas políticas. De las decisiones se toman. Y a veces es muy fácil pensar cómo se hacen las cosas. Pero estar en la candela es distinto. Muy distinto. Recuerdo a nuestro querido José Vicente Rangel, que enviamos un saludo desde aquí, desde la Asamblea Nacional Constituyente. A él y a toda su familia. Ha estado delicado de salud, pero José Vicente es un guerrero, pues. Un guerrero total. Recuerdo, no estaba en Plaza Altamira. Algunos decían, no, hay que meter los tanques, hay que meter los comandos del SEBIN, hay que meter a los comandos de la Guardia, hay que pasarles por encima. Y José Vicente un día dijo, yo creo que es mejor que se cocinen en su propia salsa. Y se cocinaron en su propia salsa. Y de esos polvos son estos lodos de ahorita. O lo que queda de esa oposición. Que alguien diga que aquí en Venezuela hay una oposición organizada, que está mintiéndole al país y al mundo. Le está mintiendo. Y tiene que ver con eso, con los odios de ellos, eh. Odios de grupos, de familia. Casi todos son familia entre ellos. Tienen vínculos parentescos. Sí, o por matrimonio, ¿no? Porque son por matrimonio, por favor. Los apellidos. No, no, no. No hay. No, no. Tienen que casarse este con este y aquel con aquella. Para que se conserve la estirpe. Estúpida. Quienes que se creen amos de este país. Y ese odio los llevó a estas elecciones. Los llevó a estas elecciones. Fueron divididos. Ellos están, fíjense, hay que aprender de esto. No he comenzado a hablar, perdónenme. No he comenzado a hablar de mí. ¿Cómo se llama de mí? Solo estoy haciendo un preámbulo por el tema de las elecciones. Hay que aprender de esto. Lo que les ocurrió a ellos ahorita. Ellos sacaron 30% de la votación aproximadamente. Pero en resultados efectivos de ese voto. Solo obtuvieron alrededor del 10%, menos del 10% de los cargos a elegir. Menos del 10% de los cargos a elegir. Con el 30% de los votos. Algunos dicen, ese sistema no es justo. No, sí es justo. Sí es justo. Ahí están los resultados. Que ellos no hayan podido concretar una unidad en los sectores de la derecha. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si ellos hubiesen ido unidos en un solo bloque, tendrían el 30% de los cargos que fueron electos, los diputados. Porque eso es lo que establece el sistema. Eso nos ocurre, a nosotros nos ha ocurrido, creo que todavía nos ocurre, por ejemplo, en las universidades. Un movimiento estudiantil. Que vamos a unas elecciones de federaciones. Y nosotros llevamos seis candidatos y la oposición, ahí sí llevan uno solo. Y ellos con menos votos nos ganan aquí. Nosotros tenemos más votos que ellos. Pero con menos votos nos ganan. Hay que aprender. Primera lección esa. Debemos permanecer unidos siempre. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, contra quien sea. Y el que se mete con uno, se mete con todo. El que se mete con uno, se mete con todo. Pensar que se puede dividir el movimiento popular es pensar que usted puede dividir al pueblo. Imaginen un pueblo dividido. ¿Qué no haría la burguesía aquí con ellos? Con nosotros. ¿Qué no harían? Es, es, hay que pensar. Y por eso hablo de los tiempos en política. Hay que pensar el momento. Cuando un país está asediado, como estamos nosotros. Bloqueado, sancionado, amenazado. Nosotros tenemos que buscar fuerza de donde no tengamos. Limar todas las diferencias que pudiéramos tener. Y permanecer unidos y unidas como hermanos, como hermanas. Ya después arreglamos las diferencias. Ya después arreglaremos las diferencias. Pero ante el enemigo, ante el adversario, un solo bloque. Un solo bloque. Que nos encuentren así, unidos. Y 2021, nadie, por favor, nadie vaya a creer que el 2021 va a ser, ¿cómo se llama? Un paraíso. Ustedes saben que en Estados Unidos, el cambio de gobierno en Estados Unidos no significa nada para nosotros. Quien tenga esperanza, centrada a sus esperanzas en un cambio de gobierno en Estados Unidos, está partiendo de una premisa falsa. De una premisa sin validez. En Estados Unidos no gobiernan los presidentes. En Estados Unidos gobiernan las corporaciones. La lógica guerrerista, armamentista, el poder mediático y financiero. Sus intereses, pues. Sus intereses. Entonces no centremos nuestras esperanzas en que haya un cambio de gobierno. Más bien centremos nuestras esperanzas en nuestra propia fuerza. En nuestro deseo de vivir en paz y en libertad. Y en la convicción clara y absoluta que nadie puede sacarnos de ese camino. El camino de la revolución bolivariana. Fortalezcámonos nosotros en lo interno. Venimos de procesos duros. Alguna gente dice, no, que no salieron a votar muchos en las parlamentarias, carajas. Y si salíamos a votar muchos no le íbamos a ganar a ellos. No salieron a votar muchos en medio de esta guerra. Perdóneme, yo no peco de optimista, pero no me voy a cortar las venas. Los que salieron a votar son unos héroes. Y heroínas. Los que decidieron salir a votar son héroes y heroínas. Y ojalá en la oposición se aproveche este paso y a ver si surge una verdadera oposición. Yo tengo mis dudas, en verdad. Es más, no creo que sea posible que pueda surgir una nueva oposición por los distintos intereses que se mueven allí. Y los grupos. Y los grupos. Y la dirigencia que está al frente que a veces, que a veces no. Que sufren de un mal que tiene que ver mucho con el egoísmo, es la falta de desprendimiento. No son capaces de desprenderse de su ego, de sus aspiraciones, de sus ambiciones, por concretar un proyecto. Y ponen primero a la persona, a ellos mismos. No se desprenden de nada. Ni siquiera en lo político son capaces de hacerlo. Para nosotros eso es muy bueno. Larga vida la revolución, pero para el país no es tan bueno. Para el país no es tan bueno. Necesitamos una oposición de verdad. Que no dependa de Estados Unidos. Que no dependa de Colombia. Que no dependa de la Unión Europea. Sino que dependa de los votos y de la voluntad del pueblo de Venezuela. Ahora sí voy a comenzar. Perdonen que haya tocado ese tema, pero lo creí necesario. No va a ser 2021 un año fácil. No va a ser. No va a ser. Algunos dicen 2020 fue malo. Y ojalá que termine. No sé. Para mí terminó muy bien, porque Daniela está embarazada, entonces estoy feliz. Después de un año de un año novedoso al final al final al final al final de año una noticia al final una buena noticia pues una buena noticia yo no sé por qué van a hablar de béisbol van hablando de esas cosas, Pedro vamos en diciembre hablan de otra cosa este año desde que comenzó comenzó mal usted por qué me está hablando de béisbol no se metan con los tiburones eso sí bueno compañeros, compañeras preparémonos para el 2021 donde quieran que la vida y la revolución nos destinen ustedes nosotros cesamos en unas funciones nos establecimos nosotros mismos pero nos hacemos en nuestra vida revolucionaria en nuestra actitud revolucionaria continuamos en esta dura batalla continuemos en esta durísima batalla yo sé que hay gente porque lo he vivido con gente cercana que tienen la piel muy terza no, no, terza sedita pues sedita se llama en oriente dicen sedita y cuando los atacan se retraen se achicopalan porque comienzan a pensar en la familia comienzan a pensar en la vida pues en la vida en ellos mismos aprendamos a sobrellevar los ataques para un revolucionario los ataques son el orden del día si no lo atacan de verdad yo creo que no lo está haciendo bien perdónenme el pesimismo pero si usted es un revolucionario una revolucionaria y la derecha le lanza flores no sé haga algo aunque sea para que lo critiquen pues haga algo para que lo critiquen no ves con esta desgracia de que ocurrió aquí en en las costas lamentamos profundamente este hecho triste de la pérdida de vida de unos venezolanos una venezolana lamentable estaba revisando caroli me pasó me pasó una un reporte de las condiciones para entrar a trinidad están escritos ¿verdad? 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 el trinidad y tobago para el informe de hoy y me encontré con unas perlas que podrían explicar el trato inhumano contra los migrantes venezolanos por parte de la isla agrohilo lo primero es que el trinidad y tobago le prohíbe la entrada o le niega credenciales migratorios a cualquier persona que se pueda convertir en una carga para los fondos públicos el migrante con pocos o no los recursos claramente puede ser considerado una carga para un estado ahora miren esto se le prohíbe la entrada también a idiotas imbéciles débiles mentales personas que sufren demencia y personas psicópatas ella escribe me encantaría saber cómo determinan que alguien es idiota también le prohíbe la entrada a personas con enfermedades o algún tipo de infección tontos ciegos físicamente defectuosos o discapacitados además prohíben la entrada a homosexuales y además lo especifican en la misma sección que deniega la entrada a prostitutas y personas relacionadas a la prostitución tampoco permiten la entrada de mendigos o personas que no puedan costearse el vivir finalmente no permiten la entrada o prohíben la permanencia de cualquier persona que sea de cualquier persona que sea habitante indeseado para la isla y esto puede ser algo muy subjetivo a falta de detalle triste pues triste eso no es aquí en Venezuela no somos así aquí hemos nosotros abierto nuestras puertas a cualquier persona y me dice como el comandante Chávez cuántas personas trajimos enfermas incluidas de Trinidad y Tobago a operarlos de la vista de otras cosas cantidades bueno a alguien se le ocurrió decir que yo había dicho una barbaridad sobre la muerte de tus seres humanos hay que ser muy miserable para usar la muerte de seres humanos con fines políticos o politiqueros la gente dice no le voy a responder a estas alturas a estas alturas allá hay y los que se creen esos cuentos estúpidos y los que se creen esos cuentos estúpidos entonces la la derecha nos anda cazando para sobre nosotros lanzar sus lardos su veneno esperando que nosotros nos quedemos ahí con el veneno al final son ellos los que terminan envenenándose de su odio más odio y más odio más odio creen que con el odio van a sacar adelante un país un país se saca adelante con amor con trabajo con alegría con entusiasmo con respeto con solidaridad con lucha todos los días no con odio con ambiciones no se saca adelante un país no, no se saca con corrupción no se saca adelante un país no se saca con burocracia no se saca adelante un país hay que ir avanzando en 2021 difícil difícil los cuadros políticos ustedes todos son cuadros políticos en sus respectivos lugares todos de alguna manera somos tenemos que siempre estar al frente de esas batallas siempre muchas gracias compañero voy ahora república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente una constituyente por la paz y la soberanía nacional la razón histórica cuando el padre del libertador Simón Bolívar llegó al congreso constituyente de angostura a dar su mensaje el 15 de febrero de 1819 pensó claramente en el futuro que debía transitar la recién nacida patria que aún libraba una feroz guerra de independencia para expulsar al imperio español de tierra suramericana con mucha claridad aquella que deviene de la experiencia militar y política el libertador convoca al poder plenipotenciario reunido en congreso soberanamente para consolidar el edificio republicano para construir un sistema político que reúne la capacidad de sostener íntegra la unidad y a su vez dote de seguridad social estabilidad política y felicidad al pueblo como objetivo primordial de la acción revolucionaria en especial a partir de la estrepitosa caída de las dos primeras repúblicas que haría Bolívar construir una patria fuente histórica fecunda resultó este proceso no sólo por la idea visionaria de Simón Bolívar como jefe supremo que condujo la definitiva victoria militar dos años después en el campo de Carabobo sino además nos permitió ver las amenazas al sostenimiento del proyecto caracterizado en aquel tiempo en las intrigas políticas y conspiraciones provenientes del extranjero que veían con recelo la unión de nuestros pueblos sumado al espíritu faccioso y divisionista que fue clave para echar por tierra el diseño expuesto en Angostura las conspiraciones internas siguen externas siguen la quienes han ya no es Angostura ya es Angostura quizás fue un proyecto más amplio más grande ahora es la tierra aquí donde vivimos nosotros en Venezuela nada más la república bolivariana de Venezuela que sigue amenazada gente ustedes lo saben que son capaces de entregar por dinero la patria que los vio nacer no hay otra razón es plata es dinero es vender a la patria malos hijos malos hijos de la patria malos bueno de alguna manera se justifica lo que hacen porque ellos no aman esta patria nosotros si amamos esta patria cada día debemos amarla más con los problemas con las situaciones que se metan con uno en lo humano en lo personal pero que no se metan con nuestra patria que no se metan con nuestra patria sobre las virtudes más elevadas de este proceso histórico el comandante Chávez presentó al país la propuesta constituyente para transformar el estado de cosas en crisis y con dificultades en todos los órdenes a través de un proceso que necesariamente sería el engranaje entre el modelo político en extinción y el comienzo del nacimiento de uno nuevo fruto de la democracia participativa y protagónica del pueblo venezolano sistemáticamente excluido del poder del ejercicio de sus derechos del acceso a lo público de tener la posibilidad de organizarse y andar el camino de construcción de su propio destino en el ejercicio de sus más amplias libertades estaba Venezuela colapsada cuando llegó el comandante Chávez yo recuerdo que en las elecciones en las elecciones de gobernadores fue que hubo antes de las presidenciales que decían yo antes decía por ahora por ninguno constituyente ya era la propuesta del comandante Hugo Chávez para darle a la hablo de las elecciones antes de no, no antes era en 98 94 y convocaba al comandante a la constituyente como forma de cambiar toda la vieja estructura ustedes saben podemos preguntarle a Francisco Ameliar que conoce muy bien esos temas cuánta gente votaba en Venezuela por decir algo ¿no? por decir algo si nos vamos a al elemento del voto popular cuando el comandante Chávez fue electo el 37% era por ahí 37% de las personas venezolanos venezolanas con el derecho y la edad para votar no tenían derecho al voto por distintas circunstancias la que más prevalecía y la de mayor incidencia era que no tenían cédula identidad no existían y no tenían cédula identidad por algo peor aún porque no sabían leer ni escribir esa era la democracia en la que nosotros vivíamos hasta que apareció Hugo Chávez y comenzó a darle voz a los que nunca tuvieron voz comenzó a luchar por los que se luchaba pero siempre en desventaja y aquí me refiero a los hermanos y hermanas que tomaron el camino de las armas desde bien jóvenes a luchar por el derecho a las mayorías o a los verdaderos militantes de la izquierda venezolana que arriesgaron su vida y pusieron su vida por delante para luchar por los derechos de los desposeídos pero llegó Chávez y cambió las cosas hoy es 15 ahora 15 de diciembre es hoy 15 de diciembre 15 de diciembre es que uno no sabe este año cuando es lunes cuando es martes no, uno no sabe porque va a llegar el 31 y uno está preguntando si es 28 de diciembre ¿estamos mando gallo? 28 de diciembre no es el día de nosotros Pedro de los inocentes 21 años de esta joya 21 años del proceso que comenzó a cambiar para siempre la historia de Venezuela que partió en dos la historia de nuestro país la partió en dos porque fue la concreción real fue la concreción real del 27 de febrero del año 89 del 4 de febrero del año 92 del 27 de noviembre del año 92 y del triunfo del comandante Chávez en el año 98 porque pudo haber triunfado y no hacer nada pero Hugo Chávez no era de los que no hacían nada Hugo Chávez era o es de los que siempre hacen y siempre hacen el bien 21 años 21 años hay muchachos que uno los ve militantes militantes del partido desde 18 19 años que ni habían nacido o algunos eran unos bebés hay una muchacha de Falcón Génesis se llama ella Génesis Garber 21 años diputada fue electa diputada de la patria diputada de los jóvenes de las jóvenes quien crea quien crea que eso es posible hubiese sido posible o era posible en la cuarta república hubiese sido posible con la cuarta república gobernando en este país vea las caras de quienes todavía dirigen esos partidos ahí no hay espacio para la juventud si nosotros queremos que esta revolución perdure en el tiempo estamos obligados los más viejos a formar a los más jóvenes y los jóvenes están obligados a aprender lo bueno siempre lo malo no lo aprendan de nadie de nadie aprendan lo malo de nadie aprendan lo malo a veces el poder enseguece perturba cambia la gente los transforma y ahora yo soy diputado ya llegué donde yo quería llegar por ahora después quiero hacer tal cosa tal cosa y tal cosa y pierdo los escrúpulos yo creo que esa es una etapa superada ojalá que cuando se instale esa asamblea nacional el 5 de enero lo salta talanquera no haya ninguno no haya ninguno ahí los traidores se hayan eyectado y no aparezca por ningún lado sigo aquí perdonen la república toda estaba bajo amenaza en constante dialéctica estaba bajo amenaza en constante dialéctica procurando una salida a esa crisis con claridad meridiana el comandante Chávez puso sobre la mesa nacional fundamentos claros acerca del objetivo de aquel momento constituyente cuando afirmó la única vía en este momento que pudiera garantizar la paz futura de la nación sería convocar una asamblea nacional constituyente eso permitiría reunirnos en soberanía convocar al soberano que es el pueblo nacional el pueblo venezolano para refundar la república para darle un nuevo rumbo a la nación para decirle al mundo aquí estamos reunidos en asamblea popular los venezolanos para discutir quiénes somos y hacia dónde vamos y convertir esa discusión en un gran proyecto nacional que tenga rumbo que tenga destino cierto fin de la cita paz año 98 porque la paz no solo es que no haya guerra con un disparo no es una forma o un componente de la paz la paz la paz es vivir con tranquilidad que tú sepas que te enfermaste y puedes ir a un hospital y ahí va a haber las medicinas porque nadie te está bloqueando porque nadie te está sancionando porque nadie te impide que tú compres medicina o porque no te vas pagándote la plata de los niños que van a ser trasplantados o que están enfermos de leucemia eso es vivir en paz esa tranquilidad saber que tu hijo nació y tú respiras mi hijo va a estudiar en tal en tal preescolar luego va a la primaria secundaria y ya escogerá lo que va a estudiar tiene garantizado el derecho al estudio es levantarse y que las familias tengan garantizada su comida eso es paz que no tengamos nosotros sobre seamos objetivos de quienes quieren perturbar esa tranquilidad y han hecho lo imposible porque los venezolanos no tengan acceso a medicinas ni a salud ni a educación ni a comida ni a gas ni a gasolina que no tengan paz y el comandante Chávez en aquel momento lo sintió así íbamos rumbo a una guerra íbamos rumbo a una guerra y mire que había gente alrededor del comandante Chávez que le decían ya ganaste Hugo olvídate de esa de esa constituyente vamos a trabajar con la que había la constitución del 61 pero el comandante Hugo Chávez siempre fue y siempre muy terco en sus ideas en sus posiciones siempre defendió sus posiciones hasta con la vida el comandante Hugo Chávez la quinta república que nació el calor de este proceso democrático popular se inventó un nuevo momento histórico para la república bolivariana de Venezuela donde el pueblo pasaba a ser el centro de la acción y el pensamiento político como sujeto transformador al mismo tiempo se elevaron las amenazas las conspiraciones y las agresiones de recelosos de recelosos poderes extranjeros con las calles regionales y nacionales al servicio de sus intereses para demoler el edificio republicano que los venezolanos y venezolanas nos dimos en democracia independiente en democracia independencia y soberanía en el año 99 cada derrota labrada por el pueblo venezolano y sus instituciones democráticas a estas conspiraciones o cada victoria nuestra ante esas conspiraciones sumó nuevos ataques con un nivel de organización y sistematicidad que no solo amenazaban a un gobernante o un poder público en específico sino que ponían en peligro la existencia de la propia patria siendo así la experiencia histórica del derrotado golpe de estado del 11 de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de diciembre de ese año así como las nuevas agresiones violentas con picos de extremismo en el periodo que va desde el año 2004 a 2013 dieron paso a la ejecución de un plan de violencia insurreccional financiado desde el gobierno de los Estados Unidos teniendo como momento bisagra del mismo los años 2014 y el año 2017 con una espiral de violencia fascista que no tenía otro objetivo sino destruir la nación por vía de una guerra fratricida nos llevaban a esa guerra el hecho de estar aquí hoy es casi que una redundancia pero el hecho de estar aquí hoy reunidos en esta asamblea nacional constituyente es gracias al llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro y a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente esto hubiese sido totalmente imposible en una redundancia como que la constituyente fuese el centro el corazón de todo el corazón de todo recuerden que ellos llegaron a sacar hasta un remitido público los cuando fue eso les voy a decir la fecha los hijos de los amos del valle que se consideran amos del valle pidiendo una constituyente pidiendo una constituyente pero ellos no querían una constituyente de pueblo ellos querían una constituyente de la burguesía de los notables se hacen llamar los inteligentes la gente decente pensante pensante y decente los que se creen superiores a los demás y este pueblo les ha demostrado que son más pensantes que son más decentes que son más inteligentes que son más hábiles son más audaces que esa gente que se autodenomina así y sin necesidad de propaganda ojo esto es el pueblo que se levanta solo por todos lados se levanta el pueblo solo un nuevo proceso constituyente por la paz nacional a tal nivel de peligro de amenaza de inestabilidad se encontraba la república bolivariana de venezuela para el año dos mil diecisiete momento en el cual la gangrena conspirativa penetró instituciones constitucionales del estado venezolano especialmente en dos instancias esenciales para el sostenimiento de la estabilidad nacional dos poderes del estado por un lado la asamblea nacional cuya mayoría obtenida democráticamente en dos mil quince por una oposición política una oposición política a la revolución bolivariana devino en el ejercicio violento golpista irresponsable abusivo arbitrario y desviado de los intereses nacionales así como de los propósitos dispuestos en la constitución nacional para estimular la violencia así como las subsecuentes agresiones multiformes hacia nuestra patria el propio día de su instalación el cinco de enero de dos mil dieciséis quien asumió la presidencia de dicho poder legislativo le anunció al país y al mundo que en seis meses sacarían de la presidencia de la república a quien había sido electo en comicios democráticos libres soberanos universales transparentes por la mayoría del pueblo el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros se fijaron como meta llegando a la asamblea nacional sacar al presidente de la república eso no aparece aquí en ninguna parte en las atribuciones de la asamblea nacional no dice lo que si dice que debe haber corresponsabilidad de poderes eso si lo dice para que para procurar el bien común para cumplir las labores fundamentales de la patria de la nación eso es lo que debe hacer una asamblea nacional de verdad por políticos no por vendepatrias que esté formada por políticos no por vendepatrias por patriotas no por los que quieren vender la patria pero ellos dijeron en seis meses te vas Nicolás y lo aplaudieron y esto se iba a caer esto se iba a caer y eso le dio más fuerza que al señor y dijo bueno no son seis meses yo dije que en un laxo de seis meses eso puede ser mañana bolsas es lo que son engañadores de oficio es lo que son manipuladores a su propia gente es lo que son perverso es lo que son con la patria uno yo en verdad ya de la valentía de nuestro pueblo ya yo no me asombro yo estoy preparado para que nuestro pueblo cada vez que lo pongan en situaciones se levante con más fuerza yo de eso no me ya yo no estoy sorprendido para nada no 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 me sorprende esa gran voluntad de la derecha si me sorprende el nivel de perversión de la derecha es como en Estados Unidos ellos se las arreglan para escoger uno peor cada vez que hay elecciones así es la derecha venezolana cada vez que surge un supuesto líder o dirigente es peor que el anterior yo no sé como hacen pero tienen esa capacidad ojalá fuese para hacer cosas buenas no 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 es para la maldad es para la maldad en el mismo sentido el otro poder representado en el ministerio público fungió como colaborador del sistemático manto de impunidad con el cual pretendían cubrir a los autores intelectuales y materiales de la violencia en las calles de Venezuela en pro de sus nefastos objetivos y colocando en grave riesgo la paz como elemento esencial de toda nación miren tanto fue así creo que fue la última conversación que yo tuve con con esa señora que estaba allí fue por el asesinato de Orlando Figuera me lo quemaron solo porque era negrito y parecía chavista y parecía chavista todos vimos ese video horrible ¿verdad? matrono perverso sádico y ella dijo que eso no era prueba suficiente sí porque era manipulado fue su respuesta era llegar al llegadero esa respuesta de esa señora ya no podía pedírsele nada más su nivel de compromiso con los asesinos era manifiesto era notorio tan notorio que recuerden que ella fue la que acusó al asesino prófugo de la justicia Leopoldo López que hubo 43 muertos pero ella solo lo acusó de incendio delitos menores delitos menores delitos menores fue en esa etapa histórica nacional donde el andamiaje republicano se encontraba en posible derrumbe fruto de la esta institucionalidad contemplada aquí se encontraba imposible derrumbe fruto de las conspiraciones el golpismo las agresiones constantes y las limitantes propias de los poderes constituidos impedidos de acción política y jurídica capaz de enderezar la situación naciendo producto de este estado de cosas el espíritu de activación de un nuevo proceso constituyente para salvar la patria la paz y el pueblo venezolano de una guerra que pretendían imponer sectores de la derecha con el respaldo foráneo fíjense que yo le agregaría aquí además de conspiraciones el golpismo las agresiones agregaría las ambiciones de ellos las ambiciones y fíjense que es tan fácil algún grupo que sienta que tiene fuerza para llegar al poder en Venezuela grupo político me refiero inclusive hasta grupo económico lo único que tienen que hacer es presentarse en elecciones más nada y si gana gana con qué moral nos vamos a parar nosotros en una esquina y decir no reconozco la victoria de ustedes si nosotros hemos sido víctimas de eso durante años primero que eso no está en nuestro en nuestro grupo sanguíneo no está eso nuestras características no está eso nosotros no sabemos hacer trampa no sabemos mentir y menos en esas cosas tan delicadas preferimos dar la cara siempre en las buenas y en las malas así perdimos nosotros en el 2015 perdimos fíjense las paradojas de la vida ¿no? en el 2015 perdimos nosotros las elecciones con una votación X perdimos ahorita sacamos una votación X menos algo y ganamos vaya y vote es muy sencillo si usted quiere llegar al poder como un instrumento para que un proyecto político económico se imponga bueno preséntese y que voten los que quieran votar y que sea la fiesta democrática la que se imponga y no la fiesta de la guerra con la guerra hacen fiesta los guerreristas hacen fiesta los vendedores de armas hacen fiesta con la guerra era el momento de hacer nuevamente el gesto supremo para la defensa nacional para que el pueblo nuevamente en rol protagónico como lo fue cuando en 1999 construyó pieza por pieza la andamiaja de derechos deberes instituciones y formas establecidas en la constitución nacional reasumir la vanguardia en tan decisivo momento con esa idea estratégica y la inspiración del padre libertador Simón Bolívar en su mensaje al congreso congreso en angostia en 1817 y a su vez fórmula magistral para impulsar la nueva constitución de la mano del liderazgo del comandante Hugo Chávez el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros convocó apegado sus atribuciones constitucionales al poder originario al poder supremo al poder plenipotenciario del pueblo venezolano para que reunido en asamblea nacional constituyente ejerciese su soberanía absoluta para garantizar la paz y estabilidad nacional constitución ustedes saben que la constitución del 61 no fue hecha por una asamblea constituyente la constitución del 61 fue hecha por un congreso constituyente el presidente de la época firmó un decreto un presidente en democracia pues como debe ser según el criterio de la derecha decreto y convirtió al congreso electo en congreso constituyente y les dio una orden hagamos una constitución a la medida de quien del pacto de punto fijo que habían firmado previamente en nueva york pero que le pusieron punto fijo por otras razones pero que la firmaron en nueva york de la mano del señor rockefeller fue el artífice de esa de ese acuerdo entre las cúpulas de la época si alguien quiere refutar eso que lo refuten pero los hechos históricos son los hechos históricos pueden decir que tenía buena intención bueno pero de buenas intenciones imagínense ustedes imagínense ustedes tenían una gran mayoría impusieron una constitución en esa constitución no se establecía manera de reformarla no tenía nada que hablara de ella que pudiera de reformarla no de hacer otra nueva constitución parecía que era una constitución para toda la vida porque ellos creían que iban a gobernar en Venezuela toda la vida y después se molestan con uno cuando decimos que en el año 1300 perdón 1300 no 2300 aquí en Venezuela va a estar gobernando un revolucionario o una revolucionaria no se pongan bravos que tenemos muchas diferencias primero que en esta constitución participó toda Venezuela y tal día como hoy fue sometida a referéndum y los que se expresaron en contrario que no creían en ella hasta la quemaron así como queman las actas de votación saben de eso son expertos en eso ellos creen que si queman las cosas no dejan evidencia como que una candela no se ve no creo que le falte traqui traqui lo hizo desde la emblemática avenida Bolívar de Caracas el primero de mayo de aquel 2017 al lado del pueblo movilizado de los trabajadores y trabajadoras en clara evidencia de las características propias de este proceso constituyente subgéneris ante la agresión constante que sufría nuestro país todos recordamos al hermano presidente Nicolás Maduro ahí en la avenida Bolívar llamando al proceso constituyente alguna gente comenzó a dar sus opiniones es lógico estamos en democracia que las dieran que no puede que si puede aquí está aquí está a uno y debo confesarlo aquí cambiar esta constitución a mí en lo personal no es que no me gustaba no es que no solo no me gustaba sino que esta es la constitución de Chávez esta es la constitución del pueblo pero estaba muy claro y consciente que el llamado a la asamblea nacional constituyente tenía como fin primordial la paz la paz y si para la paz era necesario yo estoy seguro que donde estuviera Hugo Chávez diría hagan los cambios que tengan que hacer por la paz por la paz de hecho el decreto de convocatoria presidencial número 2830 publicado en la gaceta oficial número 6295 extraordinario de esa misma fecha expone de forma clara el primer y gran objetivo primer y gran objetivo de la asamblea nacional constituyente dado el contexto histórico de su nacimiento la paz como necesidad derecho y anhelo de la nación el proceso constituyente es una gran convocatoria a un diálogo nacional para contener la escalada de violencia política mediante el reconocimiento político mutuo y de una reorganización del estado que recupere el principio constitucional de cooperación entre los poderes públicos como garantía del pleno funcionamiento del estado democrático social de derecho y de justicia superando el actual clima de impunidad fin de la cita la paz la paz de nuestra patria ya habíamos dicho que la institucionalidad estaba en peligro en peligro dos poderes o dos o un poder y parte de otro estaban o dos instituciones fundamentales estaban jugando en contra de los intereses de la patria y tenían sus propios intereses se corría el peligro de que la institucionalidad se derrumbara y fíjense lo sabio que es nuestro pueblo fíjense lo sabio que es nuestro pueblo por los votos por los votos la institucionalidad de la asamblea nacional se recupera no hay que hacer nada aquí porque el pueblo decidió recuperar la institucionalidad con la victoria del 6 de diciembre y el otro era la fiscalía la asamblea nacional constituyente en uso de los poderes establecidos en esta propia constitución la soberanísima asamblea nacional constituyente decidió la reestructuración del poder público del ministerio público y decidió la sustitución de quienes utilizaban eso para su lucro personal y para la delincuencia política y fue nombrado un nuevo fiscal general de la nación con el ciudadano Tarek William Sarr eso es cierto nadie nega algún día lo escribirán recordemos recordemos las actitudes de quienes estaban ahí luego y que hacen ahorita y que hacen nosotros fuimos a la fiscalía y pusimos aquella denuncia recuerda Pedro con las cuentas con las cuentas en unos bancos de aquí de las islas las Bahamas creo que había algunos las cuentas porque así son ellos creen que sus acciones son impunes y van dejando rastros por todos lados presentamos hasta la la constancia de depósito de apertura de las cuentas con sus propios nombres o sea la clave que tenía para el manejo de esas cuentas de ningún modo de ningún modo puede ser exageración esta afirmación si observamos los sistemáticos ataques a cada uno de los procesos de conversión de esta activación en elección dispuesta para el 30 de julio de 2017 quienes en nombre de una falsa democracia acudían rápidamente a demoler las instituciones nacionales para entregar el país a una potencia extranjera no perdieron tiempo en agredir el consejo nacional electoral por la vía del poder mediático del ataque a sede a personal del poder electoral y del plan república establecido por la fuerza armada nacional bolivariana para impedir por todos los medios posibles la expresión genuina y democrática de millones de venezolanos el 30 de julio de 2017 fue la demostración absoluta de cuán acertado fue la activación de este proceso constituyente más de 8 millones de venezolanos y venezolanas heroicamente cruzando ríos y quebradas sorteando las alcabalas del fascismo las amenazas de muerte los ataques y todo tipo de calamidades dieron vida con su ejercicio ciudadano y democrático a la asamblea nacional constituyente con el simple no porque no fue simple con el histórico acto de ir a votar ese 30 de julio ya estaban legitimando los poderes contemplados en esta asamblea nacional una nueva asamblea nacional constituyente que somos nosotros los que estamos aquí que somos nosotros pueblo vestido de constituyente pueblo vestido de constituyente yo leí una vez que alguien escribió a uno de estos analistas que había que eliminar la palabra pueblo y sustituirlo por ciudadanos yo no lo sé pero yo prefiero pueblo no sé será porque soy tía rudo de allá del furriador prefiero pueblo me siento pueblo me gusta ser pueblo no cambio ser pueblo por nada en nuestras memorias quedará grabado para la posteridad el montañoso pueblo tachirense de Palobordo cuyos habitantes cruzando el caudaloso río Torbes dieron el ejemplo patriótico de una nación dispuesta a luchar por establecer la paz la estabilidad protegiendo con su ejercicio democrático la república derrotando con su eco el fascismo criminal ese mismo que mostró su horroroso rostro quemando gente viva por el color de su piel por ser o parecer militante chavista que mostró sus garras apuñaleando venezolanos que no compartían su golpismo fascista eso lo vimos todas y todos los venezolanos y lo vio el mundo el mundo entero lo vio recuerden aquellas colas no se pudo votar en Baruta Chacao el latillo en esa zona porque el fascismo decidió poner sus alcabalas y sus guarimbas para impedir que su propia gente votara se abrió un centro en el en el poliedro las colas eran interminables si mañana hay mazo vamos a pasar esos videos yo digo como que si hay mazo como que no dice bueno uno no sabe verdad uno no sabe uno no sabe si Dios quiere mañana habrá más ver aquellos los soldados cargando aquella señora en el poliedro subiendo las escaleras en silla de rueda la señora y la iban cargando hasta que la ponían en tierra firme iba la señora y votaba mire yo ahorita fui allá al furrial a votar y cuando me estoy bajando del carro llegando a mi pueblo por eso que soy pueblo me bajo del carro y volteo hacia mano izquierda viene caminando mi tía Hilda mi tía Hilda mi tía tiene 87 88 años de tener con su bastoncito tacito a pacito ya había votado ya había votado María ya había votado a mi tía tengo yo un lugar especial porque mi tía es como mi mamá pues era la que me me sí sí ¿no? era la que me me cuidaba más me dio hasta teta de ella porque mi mamá no podía y y ese eso ha perdurado ¿no? y entro a votar y me consigo a mi tía Hortensia mi tía Hortensia creo yo que es mayor que ella no voy a decir no sea que me agarre después esa sí está entera no, no esa está para correr un maratón ejerciendo el derecho al voto es la historia de este país de esta patria de heroicidad de gente que no se rinde bajo ninguna circunstancia y digo esto pero yo estoy seguro que todos ustedes vieron eso en su centro o esa niña ya aquí en Caracas que fue a votar e introdujo su su voto con el pie porque no tenía ni brazo ni brazo no tenía brazo pues ¿quién la va a parar? no la va a parar nadie así es nuestro pueblo así es este pueblo valiente luchador en nuestras perdón ya pasé por aquí el resultado de aquella jornada cívica impulsada por el presidente Nicolás Maduro daba un claro mensaje de ratificación de los propósitos de convocatoria a las y los constituyentes sobre el principal objetivo de este nuevo proceso lograr la paz y restaurar la estabilidad nacional en la república bolivariana de Venezuela con eso nunca se mintió ese fue el objetivo fundamental de la convocatoria de la asamblea nacional constituyente y hoy nosotros podemos decir que Venezuela es el país de Sudamérica perdónenme los demás más estable políticamente quien se sienta lo digo perdónenme pero dudo que haya un país de Sudamérica que tenga la estabilidad política que tiene nuestra patria y se logró gracias a muchas cosas la conciencia de nuestro pueblo por delante pero gracias a esta asamblea nacional constituyente perdónenme que lo diga gracias a ustedes compañeros y compañeras gracias a nosotros queridos compañeros y compañeras que estamos aquí en esta asamblea nacional constituyente nosotros esa historia la podemos contar facilito a nuestros nietos más adelante yo estuve ahí yo participé ahí pusimos la cara cuando la patria estaba en riesgo junto con un grupo de venezolanos y venezolanos de excepción ninguno con títulos nobiliarios todos con títulos de amor de amor por la patria y una una variedad enorme mujeres jóvenes trabajadores afrodescendientes personas con discapacidad hermanos de los pueblos originarios ya va esa era la palabra que estaba buscando esa era la palabra que estaba buscando yo le digo por cariño viejitos adultos mayores jóvenes dígame usted mi hermana Macrina a ver ¿ah? ¿atraten? ¿quién? ¿gladi? al final al final el amor a la patria nos convierte en muchachos y muchachas porque no nos rendimos no nos rendimos ni nos vamos a rendir tenemos la energía yo le dije o yo le he dicho cuando mire cuando yo salí de esa enfermedad bueno cuando uno no sabe si salió pero cuando me levanté no me había levantado tampoco cuando me desperté yo dije a este no le gusta que yo hable de esto pues ya estoy bien señor Fidel amén gracias a Dios este cuando yo me desperté yo dije de verdad a mí me gusta estar en el combate en primera línea a mí no me gusta estar en segunda línea y yo dije yo así no puedo seguir se los digo yo no me paraba no me sentaba ni en la cama me podía sentar no tenía fuerza no tenía fuerza ni para cepillarme los dientes me cepillaba así porque yo no quería que me cepillara otra persona los dientes eso me da pena eso me da pena y le dije ya va ya va yo me cepillo y ellos sabían que yo no podía pero como yo soy testarudo no me llevaron la contraria y me dieron recuerda cuando me dieron el cepillo yo me cepillaba así yo no podía hacer esto se lo juro que no podía hacerlo tenía impotencia terrible terrible y cuando vi una silla rueda que me llevaron me derrumbé y yo no yo me voy a parar de aquí y gracias a ese deseo de salir adelante porque conozco compañeros que no han podido salir no han podido salir y he sido perdóname que hable de mí pero he sido disciplinado en eso pero ¿saben lo que más me impulsó? ese apoyo espiritual del pueblo fue fundamental yo lo sentía ahí yo lo sentía la fuerza de las oraciones algún día voy a contarlo porque hay cosas que a uno se ve viniendo ahora de que uno pensó ahí pero con los hermanos indígenas yo tengo un enganche espiritual un enganche espiritual me van a decir que estoy loco me van a decir que estoy loco los escualidades díganlo soy un loco feliz ¿qué dicen así? soy un loco feliz después uno sale de ahí como no le ponen tantas cosas yo recuerdo no sé en qué momento si consciente o inconsciente si dormido o despierto que había una gente así uno dos tres cuatro cinco o seis que estaban en mi habitación y tenían como unas armaduras esto que les he contado es verdad lo viví pues lo sentí unas armaduras como unas máscaras grandes ellos no se no se me acercaban a hacerme daño en conclusión yo sentía que me estaban cuidando no el hijo me estaban cuidando esto me pasó y yo salí de ahí a mi reposo y como al mes me mandaron de Amazonas unas máscaras que eran las máscaras exactamente iguales las que yo sentía que me estaban cuidando esto no es mentira unas máscaras tipo armaduras es cuálido digan lo que quieran no me importa aquí estoy aquí estoy y eso me hace sentir espiritualmente fortalecido fortalecido eso lo viví ¿puedo contar algo? hay tiempo y hay comida yo sentí Marlene se va a molestar conmigo pero no importa yo sentí que estando ahí me fui dos veces viví dos momentos que me fui no no partí pues y uno fue médicamente médicamente fue una crisis que hubo y efectivamente la crisis uno estaba inconsciente pero algo queda ahí yo no sé cómo es eso de verdad no tengo cómo explicarlo porque no no domino el tema pero a mí me ocurrió y otro que ya yo había partido y me reclamaron para que ustedes vean cómo es esta vida me reclamaron los hermanos indígenas de la laguna de Sinamaica porque ellos habían hecho un ritual en su momento María porque tú eres la fuerza espiritual y ellos me habían declarado mi guerrero de ellos y que para yo descansar en paz debía ser los funerales como los hacen ellos yo no sé si esto ocurre así o no ocurre pero eso fue lo que yo viví y me llevaron para la laguna Marlene y David y mi hermano accedieron a entregarme a los creo que son los añú son los que vi en allá accedieron a entregarme y ellos me llevaron para allá para la laguna y me montaron en una canoa y me estaban paseando por la laguna de Sinamaica una canoa yo montado en una eso lo tengo aquí pero fue allá ¿por qué vinculo al tema indígena? porque yo creo que ahí está la raíz de nuestra espiritualidad del amor que uno siente por esta patria del amor que uno siente por esta patria yo tengo que ir para la laguna de Sinamaica porque yo me acuerdo del sitio yo me acuerdo del sitio por donde me pasaron tengo que ir era una una cosita así me llevaban yo iba muerto pues y me llevaban en una tabla y no sé si esos rituales son así de verdad no sé me llevaban en una tabla era como una carreterita de tierra y por el lado había un carrizal un monte alto de carrizo ¿saben lo que es carrizo? de carrizo ¿ah? una hierba alta ¿sí? y al final llegaba como a la orillita así y ahí estaban las lanchas donde me iban a dar la vuelta por él y el que iba conmigo dijo mi capitán está respirando está vivo y al del lado le dijo no puede ser porque lo traen desde Caracas y no si está vivo está respirando y me devolvieron a una choza y me revivieron y aquí estoy y aquí estoy y aquí estoy perdónenme que que diga esas cosas no pero vamos venciendo pero esa esa fuerza espiritual hay gente que tiene sus creencias enraizadas independientemente de su posición política María es comunista de toda la vida pero María cree firmemente a mí el presidente me mandó un José Gregorio Hernández y yo lo tenía ahí al lado y Marlene me mandó una Virgen del Valle porque mi mamá se llamaba Felicia del Valle y a un Cristo me pusieron ahí yo lo tenía ahí al lado y entendí que nuestro pueblo no se rinde porque nuestro pueblo tiene fe cree en algo superior esa fe es capaz de hacer cualquier cosa y les voy a decir algo más de la vida pues yo estaba ahí y no me puedo parar Dios mío no puedo dar un paso no podía dar un paso y le digo a a quejar tal cual y le digo al muchacho que estaba conmigo al Teniente Alvarez llámame al Comandante del Ejército Hernández Hernández Lárez cuando yo estaba en la academia que Hernández Lárez y yo tenía el estandarte la la el pabellón nacional de Hernández Lárez era mi un sea fusilero pues el custodia del ¿se llama así? el corta fusilero mío y yo le digo a Hernández Lárez búscame una foto donde aparezcamos cuando aparezca la escolta de bandera de la academia y me la manda fue lo único que le dije y yo me la puse así y yo veía esa foto ahí y decía me voy a parar es la fuerza uno se hizo soldado por amor a la patria no se hizo soldado por otra cosa y fue una inspiración para mí además de todas las creencias decir yo podía hacer eso y lo voy a volver a hacer y lo voy a volver a hacer el corolario de todo esto es que no nos rindamos nunca ni aún cuando creamos rendidos cuando creamos que estamos rendidos podemos rendirnos aún no puede simular ¿para qué? para engañar al enemigo para engañar al enemigo uno puede simular muchas cosas pero rendirnos jamás jamás tácticamente uno puede simular ¿verdad? una simulación estaba viendo que por ejemplo los rabipelados les da un estado catatónico cataléctico los bichos quedan como si eran muertos y después cuando pasa el peligro se paran y se van tranquilitos así uno tiene que ser audaz ¿verdad María? ¿cómo sobrevivieron ustedes en la guerrilla Amareli? con audacia suprema audacia ¿sigo aquí? perdonemos que me que me desvíen trataré de no hacerlo mal trataré trataré la ineludible tarea de promover la paz y la gobernabilidad la instalación en el simbólico salón elíptico de este palacio federal legislativo se está remozando el palacio federal legislativo porque antes no se podía por el malandraje que había aquí muchos malandros se robaban hasta las cerraduras no es mentira no es mentira son unos delincuentes o sea no tienen límite pues así son los delincuentes son así si se roban medio se roban mil y si se roban mil se roban medio no les importa nada el 4 de agosto de 2017 la instalación en el simbólico salón elíptico de este palacio legislativo el 4 de agosto de 2017 en cuyo seno reposan las piezas históricas más importantes de la génesis de nuestra república fue el primer paso para dar cumplimiento a la tarea encomendada por el jefe del estado y ratificada por el pueblo venezolano en elecciones democráticas universales directas y secretas en el marco de su formal instalación la asamblea nacional constituyente logró con su proceso de convocatoria y debate así como el apoyo masivo en las urnas electorales de millones de venezolanos y venezolanas hacer cesar la espiral de violencia fascista que causaba sufrimiento a la patria momento político no exento de nuevas amenazas a las cuales el poder plenipotenciario de la nación abordó con eficacia con eficacia política en atención al mandato popular otorgado me correspondió el altísimo honor aquel 4 de agosto de 2017 hacer la presentación de la propuesta de la junta directiva de la asamblea nacional constituyente y expresé en dicho momento con claridad los propósitos fundamentales de la dedicada labor y compromiso con el cual llevarían a cabo el mandato dado por el pueblo el 30 de abril de 2017 abro comillas de lo que yo dije ese día ese pueblo salió a la calle votó buscando una cosa fundamental la paz fue la propuesta presentada por el compañero hermano presidente Nicolás Maduro una asamblea nacional constituyente para alcanzar la paz quienes no la quieren efectivamente los enemigos de la paz los que abrazan la guerra quienes abrazan la violencia quienes abrazan al terrorismo desde este salón hablamos allá donde está Miranda donde está nada más y nada menos Rondón Rondón se ha convertido en todo el pueblo de Venezuela la fuerza de Juan José Rondón cuando así le dijo nuestro libertador salve usted la patria y así le dijo el compañero Nicolás Maduro al pueblo salven ustedes de la patria y el pueblo salió el 30 de julio a la conquista de la salvación de la patria salió el pueblo a votar sin lugar a dudas el devenir histórico y las sucesivas amenazas y agresiones en contra de la república bolivariana de Venezuela encaminarían y darían fundamento al centro político del trabajo constituyente en un ejercicio responsable en cada decisión y actuación para enhebrar esa paz anhelada por los venezolanos y venezolanas en la referida sesión de instalación la recién juramentada presidenta constituyente Delcy Rodríguez ratificó en su mensaje la esencia de ese momento constituyente del año 2017 abro comillas esta asamblea nacional constituyente no llegó acá de la nada compañeros esta asamblea nacional constituyente ha sorteado todo tipo de obstáculos y atrocidades de quienes se resisten a la democracia de quienes pretenden restaurar las cadenas imperiales ya rotas por nuestro proceso de independencia de quienes no reconocen al ser humano como un igual sino como alguien a quien someter en relaciones de denominación desigual y violentas y violentas esta asamblea nacional constituyente pudo romper las fases más oscuras de la dictadura que desde la derecha desde la dictadura que desde la derecha trataba de impedir el ejercicio masivamente de los venezolanos y las venezolanas para ejercer nuestro derecho al voto para ejercer el derecho al libre tránsito el derecho a la salud el trabajo a la vida no llegamos aquí de la nada compañeros el pueblo llegó acá en combate de pie con moral y ética combativa el 30 de julio el pueblo venezolano envió muchos mensajes lo primero que dijo fue queremos paz y se hizo la paz con la constituyente llegó la paz se hizo la paz el pueblo venezolano demostró que nada lo detiene cuando está decidido a defender la paz y la soberanía nacional el pueblo de venezuela también dijo que el conflicto violento no se va a imponer en el país para poder posibilitar una intervención extranjera mandamos muchos mensajes no solo a venezuela sino también al mundo fin de la cita como podemos observar este proceso constituyente que nació en medio de un plan de guerra multiforme contra la república bolivariana de venezuela que en aquel 2017 implicaba generar violencia en las calles del país para promover un estado de guerra proclive en una intervención extranjera no podía ni por un instante perder el foco sobre su objetivo estratégico la paz la estabilidad nacional el sostenimiento interno de nuestra independencia nacional la soberanía patria y especialmente la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones para garantizar la gobernabilidad el diálogo y la construcción de mecanismos eficientes tendientes al fortalecimiento de dicho proceso tal estrategia quedará plasmada por su propio convocante el presidente de la república Nicolás Maduro Moro quien en ocasión de su alocución ante la asamblea nacional constituyente en sesión especial del día 10 de agosto de 2017 expresó esta asamblea nacional constituyente el día en que nació fue un parto violento nació como necesidad histórica de paz nació con un mandato claro irreductible hacer la paz a través de la verdad a través de la justicia para abrir los caminos de la prosperidad el mensaje del pueblo fue muy claro cuando digo pueblo digo Venezuela heroica fue un mensaje casi de grito de clamor fue un mensaje de exigencia pero también de esperanza la esperanza de un país entero que está en su asamblea nacional constituyente en su poder constituyente originario hemos vivido meses sumidos en un ataque inclemente nunca antes visto 120 días de acoso extremista violento de quienes por medio de la violencia pretendieron imponer y derrocar el sistema constitucional de Venezuela y ceder a nuestro país a las potencias extranjeras que con asedios y amenazas han pretendido doblegar el espíritu nacional de dignidad y soberanía la constituyente como poder regenerador reunificador de la patria como poder dialogante del pueblo nació en medio de una conmoción violenta de la patria no teníamos otro camino fin de la cita siendo así la labor que presenta durante sus tres años cuatro meses y once días de desarrollo ante esta asamblea nacional constituyente ha concretado las condiciones para sostener la dignidad soberanía e independencia de la república bolivariana de Venezuela generando a través de cada decisión en el ámbito institucional político electoral social y económico donde los venezolanos y venezolanas van a mirar con esperanza el futuro nacional despejando amenazas y enfrentando con solvencia moral y acción política cada agresión un ejemplo palmario de esto fue la creación de una comisión para la verdad la justicia la paz y la tranquilidad pública que desde el primer momento encaminó sus esfuerzos por la ruta del diálogo político y la concreción de acuerdos cuyos gestos contribuyeron con el máximo objetivo del proceso constituyente de 2017 sin embargo este vivo ejemplo de entrega a la tarea establecida no estuvo alejado de ataques por parte de los enemigos de la paz de Venezuela fueron más de 1200 días que cimentaron la batalla política del poder constituyente originario por hacer real la paz y estabilidad nacional como valores supremos de nuestra patria en medio de un intento de magnicidio en contra del jefe de estado de la inconstitucional creación de figuras ejecutivas paralelas a amparo de un ejercicio arbitrario e inconstitucional del poder legislativo nacional llegando al hartazgo de impulsar un estatuto de transición violatorio del orden jurídico venezolano yo creo que en esta constitución la palabra estatuto no aparece ni una sola vez ni una sola vez pero esa asamblea nacional se las arregló para hacer un estatuto de transición que le pasaba por encima de esta constitución que terrible para quienes no pueden con los votos tratan de imponer las cosas por la fuerza no por la fuerza política ni siquiera militar sino por la fuerza de un jefe muy poderoso que tienen se les olvidó algo que los venezolanos no les comemos cuentos a jefes poderosos porque tenemos un jefe muy poderoso que es el pueblo de Venezuela y no nos rendimos además de este estatuto de transición además de esos fallidos golpes de estado del incremento de las acciones inmorales e ilegales del bloqueo económico financiero con el robo de recursos patrimonio de los venezolanos de la injerencia en nuestros asuntos internos por parte de países que no tienen nada que ver con nuestra ni siquiera con nuestra realidad tú les preguntas algunas de esos que salen declarando sobre Venezuela donde queda Venezuela en un mapa y no la ubican no tienen ni la más mínima idea pero declaran contra Venezuela yo vi en estos días una declaración del rey de Marruecos el rey de Marruecos preocupado por la democracia en Venezuela el rey de Marruecos por Dios claro y ellos tienen perseguidos asesinados al pueblo de Sarajaúl que reclama en justo derecho viene preocupado el rey por las elecciones aquí en Venezuela la cara es un rey preocupado qué cosas Dios tú le preguntas a ese señor donde queda Venezuela y le das el mapa y le das tres minutos y no encuentra Venezuela no tienen la menor idea pero los mandan a decir eso y como ellos son obedientes yesar yesar no es así que dicen yesar yesar cumplen la orden de una vez por parte de países quienes pretendieron torcer la voluntad nacional de construir caminos pacíficos de resolución de conflictos para saciar sus bastardos y belicistas intereses de la incursión de mercenarios terroristas en territorio venezolano con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos y del narco gobierno de la República de Colombia tendientes cada uno de estos elementos en su conjunto a generar un baño de sangre en nuestro país cada una de estas agresiones sólo consiguieron fortalecer la voluntad del pueblo venezolano y consolidar aún más la labor denodada del poder plenipotenciario de la nación para lograr la paz nacional con una visión de altura de altura política y alta responsabilidad en la conducción de este proceso justo en ese espíritu debemos reiterar el mensaje del presidente de la República Nicolás Maduro Moro al acudir nuevamente ante este poder plenipotenciario de la nación en el marco de una sesión especial el 24 de mayo del 2018 con ocasión del proceso electoral presidencial realizado el domingo 20 de mayo de 2018 del cual resultó electo en el ejercicio de su cargo para el periodo constitucional 2019-2025 en dicha sesión el mandatario Nicolás Maduro esbozó una de sus líneas principales de acción de gobierno para la cual solicitaba el respaldo del poder constituyente reunido en asamblea en lo primero que estoy avanzando tome nota quien tenga que tomar nota en primera línea el diálogo y la pacificación de Venezuela vamos a un proceso de diálogo y de pacificación de Venezuela le he presentado a la comisión para la verdad la justicia la paz y la tranquilidad pública de la asamblea nacional constituyente el perdón y la reunificación es la propuesta para superar las heridas que dejaron las guarimbas las conspiraciones y las conspiraciones hasta el día de hoy hay un conjunto de personas detenidas por causas de haber cometido delito por causas de violencias políticas y quiero que esas personas salgan en libertad y se les dé una oportunidad para un proceso de reconciliación nacional para aquellos que no hayan cometido graves crímenes o asesinatos espero que todos los sectores involucrados en la violencia política del 2014 2015 2016 y 2017 saquen lecciones del proceso histórico y se vayan a las calles aquellos que cometieron delitos violentos contra la causa pública y contra la paz del país que se vayan a las calles a hacer política quiero una política de pacificación de reencuentro de reunificación y reconciliación de Venezuela creo en la paz del país necesitamos la reconciliación ustedes me van a acompañar en eso así que anuncio una amplia política de reencuentro reencuentro y pacificación que permita que los factores que estuvieron en la violencia se incorporen a la lucha política legal y constitucional sin armas y sin violencia al país así lo anuncio primera línea diálogo diálogo paz 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 y reconciliación reconciliación sin armas sin armas y sin violencia pido apoyo de ustedes de ideas de propuestas una política de esta no está exenta de errores pero ya los errores no serán nuestros quedarán en el campo de ellos que si alguno reincide si reincide hay justicia y la justicia volverá a actuar porque me dicen que si alguno reincide alguien le hacía el comentario del presidente y por eso lo vamos a hacer no lo vamos a hacer vamos a dejar de hacerlo no vamos a buscar la pacificación al reencuentro y la reconciliación presidente que acababa de ganar unas elecciones 18 de mayo 24 vino aquí y abrió sus brazos al país y le dijo vamos pues pronto vamos a trabajar por Venezuela por nuestra patria el grupito exactado sigue porque su problema no es la patria mire yo les voy a decir a ellos les sirve más seguir en la situación en la que están porque así están robando y no tienen que responder al pueblo manejan gran cantidad de recursos y no tienen que atender si a alguien le falta una casa si alguien no tiene una medicina ese no es mi problema ese es el problema de Nicolás si llovió y se inundó yo no tengo nada que ver con eso ese es Nicolás ellos están en su propio negocio es un negocio lo que ellos tienen visto lo anterior el legado político que esta asamblea nacional constituyente presenta al país no es otra cosa que el fruto del trabajo colectivo e incansable de cientos de mujeres y hombres quienes enarbolaron la bandera de la paz el diálogo la estabilidad nacional y la protección de nuestra república como elementos centrales en cada decisión dentro de un contexto de peligro que aún no cesan pero que con la contribución de esta instancia hemos logrado encaminar hacia una nueva ruta pacífica donde los venezolanos y venezolanas seamos dueños de nuestro propio destino sin imposiciones imperiales ni chantajes belicistas como evidencia de esto presentamos al país nuestra gestión como documento histórico para que sea valorado por las presentes y futuras generaciones como el aporte de millones de venezolanos y venezolanas quienes durante este proceso constituyente de 2017 aportaron su grano de amor en cada fase para concretar la estabilidad nacional despejando así los vientos de guerra que asomaban perturbar a la patria venezolana sin embargo en ocasión de este testimonio en que asumimos la enorme responsabilidad ante la república bolivariana de Venezuela de ejercer esta tarea encomendada seguimos en la firme convicción de defensa de nuestra integridad nacional en cualquier circunstancia y de la promoción y protección de los sagrados intereses del pueblo como fue el elemento fundamental de la conducta política del poder constituyente originario haciendo valer la construcción de esa sociedad democrática participativa y protagónica multietnica y pluricultural dispuesta en la constitución nacional que nos dimos democráticamente en 1999 bajo la inspiración iluminadora del pensamiento del padre de la libertad suramericana Simón Bolívar quien cruzado de mil dificultades reafirmó su consagración y entrega al proyecto histórico al proclamar yo llenaré con glorias la carrera que he emprendido por la salud de mi patria y la felicidad de mis conciudadanos o moriré en la demanda manifestando al orden entero que no se desprecia y vilipendia impunemente a los americanos padre Bolívar esta inspiración sagrada y fecunda en lealtad y amor de patria guía y guiará por siempre los pasos de las mujeres y hombres quienes con orgullo formamos parte de este momento histórico nacional de esta asamblea nacional constituyente por la paz y la soberanía de la república bolivariana de Venezuela las leyes decretos pronunciamientos acuerdos en fin todos los actos constituyentes elaborados y aprobados por este hermoso colectivo humano colectivo con cara de pueblo libre soberano en resistencia lo dejaremos en manos de todos y todos para su difusión y lección ratificando en dichos actos constituyentes para el presente y para las futuras generaciones lo que ha sido nuestro norte de acción la paz la soberanía independencia y el bienestar de nuestro pueblo y para ello el trabajo en unidad de todas y todos para vencer permítanme por favor por favor culminar por ahora y para siempre con la palabra eterna como mensaje a tener siempre presente en nuestro accionar y que repito a diario pidamos a Dios que nos dé unidad que del resto nos encargamos nosotros los chavistas y las chavistas en estas más de 1200 poco más de 1200 días de trabajo se aprobaron 14 leyes constitucionales 14 98 decretos constituyentes 84 acuerdos se aprobaron aquí 40 actos de otra naturaleza 236 actos en total ejecutó esta asamblea nacional constituyente para concretar la paz no puede mencionar algunos de ellos la ley constituyente de las leyes constituyentes del plan de la patria proyecto nacional Simón Bolívar tercer plan socialista desarrollo económico y social de la nación aprobado aquí el 2 de abril del año 19 la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana aprobada aquí en enero del año 2020 la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos aprobada el 8 de octubre de 2020 los decretos constituyentes tenemos el decreto constituyente mediante el cual se ratifica al ciudadano Nicolás Maduro Moro como presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela jefe de estado y de gobierno comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana para el cual fue electo por decisión del soberano pueblo de Venezuela recuerden que todos los poderes vinieron para acá a ponerse la orden de esta soberanísima asamblea nacional constituyente todos algunos fueron ratificados otros no por vendepatria por traidores a la patria se fueron yo vi a una que salió en una moto guindada en una moto nunca que fuera de Venezuela a disfrutar uno pregunta no son corruptos ya no son corruptos no robaron está bien ¿cómo viven afuera? eran ricos de cuna esos eran ricos de cuna ricos de cuna eran unos pillos y viven afuera con todos los lujos porque si robaron si robaron por eso lo que nos quedamos aquí quedamos decididos a luchar para que nadie robe para que todos seamos iguales para que todos tengamos los mismos derechos y los mismos deberes es muy cómodo declarar desde allá desde afuera y vives en un palacio de los con los reales que le robaste a los venezolanos y se preocupan los venezolanos están sin comer lo que tú te robaste cuando estabas ahí cuando son los que son ministros son chavistas cuando son ministros o son jefes de algún cargo y sobre todo si el petróleo está a 100 si el petróleo está a 100 porque si el petróleo está más bajo lo piensan Mario lo piensan cuando le quitas el cargo es como que le quitaran el superpoder del chavismo dejan de ser chavistas y se convierten en muy críticos terminan criticando hasta el comandante Chávez no, Chávez no me dejó hacer tal cosa dicen algunos no lo hicimos porque el comandante no me dejó hacer tal cosa carajo no te chaves aquí para que lo mande bien largo no me dejaron hacer tal cosa ya no son ministros ya no son altos funcionarios ya no son diputados ya no son yo creo que ya no son diplomáticos algunos diplomáticos también dejaron de ser diplomáticos dejaron de ser chavistas ya no me gusta ese gobierno después fueron embajadores ocho años ay que mantequilla así la vida es un jamón así la vida es un jamón por eso uno ve salvo excepciones que ustedes las conocemos no, yo soy de la carrera diplomática de la carrera diplomática revolucionaria no de la carrera diplomática diplomático de carrera perdón diplomático de carrera perdón a mí no me metan en eso de revolución y defienden su carrera diplomática no defienden a su patria a que le caiga le chupa yo no sé ¿verdad? que le caiga le chupa pues el que crea que cumplió en esos cargos y ha cumplido muy bien muy bien si tiene raro de paja asuma asuma que por aquí pasaron todos los poderes unos ratificados unos fueron cambiados después inclusive se hicieron algunos otros otros ajustes claro cambios todos autorizados por el poder soberanísimo que nos da esta constitución otro decreto constituyente convocatoria de las elecciones para la presidencia de la república el 23 de enero del 2018 convocada desde la asamblea nacional constituyente decreto constituyente que aprueban las leyes de presupuesto para el ejercicio económico financiero de los años 18 2019 2020 2021 ¿por qué se hacía aquí? porque aquella asamblea entró en desacato y mira la política dicen algunos que es el arte de lo posible ¿no? todo se puede en política según dicen algunos uno tiene su duda ¿no? porque era muy fácil salir del desacato ¿verdad? reunirse otra vez aquí eran mayoría convocar a los que sí tenían que ser convocados sentarse elegir una directiva y salían del desacato y ponían contra la pared ¿verdad? al gobierno claro era facilito ¿vale? reunirse y elegían al mismo irresponsable que iban a elegir pero elijanlo legalmente ajá pero como ellos desconfían también entre ellos y dijeron vamos a volver otra vez a poner ramos a luz no 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 y si este dicho se queda con todo porque son así son así de tramposos entre ellos mismos no quisieron salir del desacato y aquí tuvimos que aprobar algunas cosas que eran necesarias la participación del poder legislativo porque está establecida la corresponsabilidad por ejemplo nombrar los embajadores eso ellos tienen que venir el nombramiento tiene que venir a la asamblea imposible nombrar a un embajador porque ellos no como no hay asamblea ahí los decretos estos las emergencias tuvieron que venir para acá y se tomaron las decisiones y lo hizo esta asamblea poniendo la cara nos acusan de cualquier cantidad de cosas y nos van a seguir acusando nos van a seguir acusando quien crea que pasó no ya no voy a ser más constituyente y me voy para mi casa me voy para mi casa esa gente nos odia todos nos sancionaron epa todos estamos sancionados todos estamos sancionados le cerraron la puerta a ustedes en el extranjero ellos son gafos profundamente gafos cuentan al extranjero ¿sabe por qué? porque quien le dice que hagan eso es la gente de la oposición y ellos tienen aquí lo que ellos hacen Julio Borges le dice mire sancionen y quítenles las cuentas ¿por qué él tiene cuentas? todo ladrón sueña que lo están robando así son ellos así son ellos además los planes las leyes especiales de endeudamiento anual para los ejercicios económicos financieros para los años 2018 2019 2020 y 2018 y los planes operativos anuales de los años 2018 2019 2020 2021 por aquí vinieron vino la vicepresidenta los ministros vinieron para acá hicieron su exposición al ministro de planificación el presidente del banco central en la que estuvimos nosotros decreto constituyente mediante el cual se designan los integrantes de la comisión para la verdad la justicia la paz y la tranquilidad pública sintámonos orgullosos compañeros y compañeras sintámonos sintámonos que le hemos cumplido a la patria que le hemos cumplido al futuro que le hemos cumplido a la paz sintámonos como que mañana podemos contar lo vivido en esta asamblea nacional constituyente como una historia de verdad no una historia de mentira porque fuimos testigos y yo repito a lo mejor algunos de nosotros teníamos otras expectativas pero no era en esta asamblea nacional constituyente esta asamblea nacional constituyente tenía una función clara específica y la cumplió la cumplió con creces la cumplió con creces tanto fue imagínense tanto fue que se impuso la paz y ellos han intentado otra vez y saben que cuando intentan aquí está esta asamblea nacional constituyente las instituciones volvieron a cobrar fuerza hoy hoy el ministerio público imputa a alguien y lo imputa y va detenido antes no se atrevían por las complicidades porque no había fuerza con un ejemplo cuando ellos estaban ahí también de altamira un día yo no sé qué fue lo que pasó pero unas patrullas de la DC me acuerdo clarito el apellido del SEBIN del comisario Rojas que estaba ahí llegó a plaza altamira no sé quién le dijo al que se fuera para allá escándalo mundial no teníamos fuerza para nada y el comandante Chávez como como Mohamed la pelea con Foreman pasando los golpes en una esquina aguantando el palo de agua todos los días hasta el momento exacto ¿cuál fue el momento exacto? vamos al referéndum evocatorio batalla de Santini ¿verdad? política tiempos de la política asertividad éxito en una decisión política puntería pues puntería puntería para hacer las cosas en el momento preciso y que tengan el mayor impacto positivo posible un bateador dio tres honrones en un juego pero su equipo perdió ¿de qué sirvió? de nada y su equipo perdió aprobamos en la asamblea de la nacional constituyente un montón de cosas y nos tumbaron ¿de qué sirvió? de nada aprobamos lo que había que aprobar ajustamos lo que había que ajustar y aquí estamos nosotros y los que querían que Nicolás Maduro se fuera en seis meses se están yendo ellos se están yendo ellos los de adentro y los de afuera también los de adentro y los de afuera también los que creyeron que iban a acabar con la revolución bolivariana se quedaron con las ganas dictámonos orgullosos hermanos y hermanas sí estamos orgullosos de verdad parémonos en cualquier lugar y digan yo fui porque además el constituyente no es que fue es es constituyente nosotros no podemos parar en cualquier esquina y decir soy constituyente de la república bolivariana de Venezuela he cumplido con mi patria la tarea encomendada fue llevada y cumplida termino aquí la asamblea nacional constituyente cierra hoy su ciclo de acción por la patria cumpliendo la tarea no cierra hoy no cierra hoy porque tenemos que quedarnos hasta el viernes aquí yo creo que el viernes vamos a hacer una sesión luego a revisar porque hay un equipo jurídico estamos revisando todas las leyes todas las leyes a ver por ejemplo cómo modificamos los decretos constituyentes las leyes constituyentes cómo hacemos con las leyes constituyentes todo para dejar todo finiquitado no dejar ningún cabo suelto ¿ves? ningún cabo suelto los que se vayan a quedar aquí no se van para la calle tienen que estar ¿cómo se llama? cuidándose cuidándose del COVID pues la asamblea nacional constituyente cierra hoy su ciclo de acción por la patria cumpliendo la tarea encomendada entregamos un país en paz con una asamblea nacional recién electa con participación diversa entregamos un país en paz entregamos un país en paz en paz entregamos un país con una asamblea nacional recién electa con participación diversa de sectores políticos que asumieron el reto democrático de mantener la constitucionalidad y respeto a la decisión del pueblo soberano una asamblea nacional que en pocos días el 5 de enero de 2021 como reza la sagrada constitución nacional si sagrada se instalará y asumirá el rol legislativo de control y defensa de la patria que le corresponde este 5 de enero regresa el pueblo a la asamblea nacional pero el pueblo no regresa solo y quiero invitar a mis hermanos constituyentes y hermanas constituyentes que entremos nosotros también pero entremos junto con Chávez y con Bolívar entraremos a esta asamblea nacional junto con Chávez y con Bolívar los mismos que ellos echaron los vamos nosotros a traer a esta asamblea nacional para que les arda porque Chávez y Bolívar son la esencia de esta revolución son la esencia con nuestro pueblo la tarea para este ejército de patriota de estas valientes mujeres de estos valientes hombres que supieron cumplir con lealtad responsabilidad y sacrificio el compromiso asignado no ha culminado la calle sigue esperándonos la patria espera mucho de todos nosotros culmina por ahora la etapa de la asamblea nacional constituyente pero debemos seguir al lado del pueblo sigamos al ejemplo de nuestros libertadores Bolívar y Chávez para resistir luchar en unión cívico-militar con lealtad y valor conquistar la victoria definitiva y defender la libertad soberanía e independencia de la patria contra cualquier enemigo imperial de estos tiempos o de cualquier tiempo y lograr la suprema felicidad de nuestro pueblo llevando como guía el árbol de las tres raíces y nuestra constitución nacional cumplamos entonces el mandato del comandante de todos los tiempos del comandante y de Chávez unidad lucha batalla y victoria hoy tenemos patria y ante cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el pueblo venezolano que viva la asamblea nacional constituyente hermanos y hermanas gracias desde mi corazón gracias desde mi corazón y desde mi alma por el esfuerzo la entrega la dedicación de ustedes la patria les agradecerá nos agradecerá porque yo también me incluyo ahí eternamente lo que hemos hecho lo que hemos hecho y repito sintámonos satisfechos le hemos cumplido a la patria hoy podemos ver al cielo y vamos a ver a Chávez allá diciendo esos son los míos esos son los que no se rinden esos son los que luchan esos son los que resisten y esos son los que vencen Dios los bendiga a todas y a todos no se vayan por favor nos vemos el el viernes si Dios quiere a las 10 de la mañana temprano temprano a las 10 a las comisiones perdón importante importante cada comisión debe rendir su cuenta de misión cumplida mañana deben reunirse los presidentes de comisión con las comisiones hacerle la rendición y declarar y hacer público esto por la vía de medio de comunicación que tengamos a nuestro alcance si tienen una pantalla de televisión y los va a cubrir un medio perfecto si no las redes y si no decía mi comandante Chávez o dice mi comandante Chávez Radio Bemba y si no pintamos las paredes pero que quede para la historia les agradezco profundamente este tiempo aquí y el viernes a las 10 de la mañana nos vemos nosotros aquí cuídense mucho porque Dios los bendiga a todas y a todos amén ha sido la presentación cuatro puntos que ha cerrado la sesión por orden de Fidel ha sido el informe de balance de gestión de estos 1200 días de trabajo de la asamblea nacional constituyente ha dicho el presidente de la ANC Diosdado Cabello que a lo largo de este periodo fueron aprobadas 14 leyes 98 decretos constituyentes 84 acuerdos un total de 236 actos para concretar la paz en el país entre ellas la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la ley antibloqueo así como también el decreto constituyente donde se ratifica el mandato del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro hemos cumplido a la patria le hemos cumplido al país y se logró mantener la paz en Venezuela decía específicamente Diosdado Cabello el presidente de la ANC que Venezuela es en la actualidad el país con mayor estabilidad política de política gracias al trabajo que se ha hecho desde la llegada a la asamblea nacional constituyente un 4 de agosto del año 2017 lo que originó con estos 545 constituyentes derrocar el clima violento y se le ganó la paz al país precisamente con ese trabajo articulado entre el poder plenipotenciario triunfó la paz en Venezuela muchísimas gracias agradeció a quienes conforman el poder plenipotenciario la cita es este viernes nuevamente a las 10 de la mañana para revisar estas leyes así como también cada comisión debe presentar mañana su informe de gestión con esta información nosotros vamos a despedir este contacto informativo más adelante más que compartir con ustedes